vamos a ver cómo está este asuntito vamos a grabar esta sesión porque promete promete claro que sí todos saben que nos aguanten aquí la chaviza les escribo uno y ni contestan desconsiderados coca-cola té o sea como coca-cola té té chocolate matanga dijo la changa ingresan ahí está perfecto excelente aguanten aguanten sale chavos sale ya estamos 7 tengo entre 10 y 20 años no diré más ok no diré más bueno el poli llegó el poli ya son 10 vamos a empezar bienvenidos bienvenidos no es mentira 100% real no fuimos timados qué triste ni modo a ver pon a prueba lo que te enseñé de la primaria del 1 al 10 sale ya se oscureció aquí ay no ese es el la tarea más lenta de la historia ok vamos fuimos timados ok vaya por lo menos ya completé esta tarea fea hay cualquier cosa y me avisan híjole vamos a ver fuimos timados y va a arreglarlo si encontré una doble kill entonces skip creo que me pasó por el lado del morado celeste me perseguía esto es la mudada estaba tras mío skip no? mejor skip por falta de pruebas Órale Me sacró la luna Estaba saliendo de una Rosada Una y celeste Ay, ya saben ¿En qué termina esta historia? Después de Todo este meriquitín A ver, ya voten Estas votaron por ti, celeste y blanco Ah, muy bien Muy bien, muy bien Pues hay que cuidarse de celeste y blanco Entonces Son muchas tareas Quiero arreglarlos, pero el celeste ya no Sí, pues Ay, arreglamos Yo no sé, yo Estoy deprimido Porque son muchas tareas ¿Y ahora cómo se creen? Justamente pasa Nomás eran dos Es que Estaba sacado con alguna configuración Dice, se les voy a dejar un montón de tareas ¿Verdad? Ahora seamos impostores Se pongan a trabajar Y ve Ahora aquí andamos Perdiendo Pero ahí vamos, ahí vamos No me agüito Vamos a echarle ganas Mientras nos den cuello Ahora se vamos a cumplir con las tareas Ahí está, ya se fue otro Otro soldado caídos Mente débil Ahí está Sale Ahí viene el verde Aquí no hay nada Y el rosa Mira nada más el rosa Medio cuello Aquí en este Y si el verde no reporta Ah, ya Aquí en este Comunicaciones El rosa ¿Dónde se fue? El rosa me mató No vi Porque el verde Este fosfo Se fue por la alcantarilla Entonces rosa y verde fosfo Muy bien Bien jugado Dale 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 Esco solo Vamos a ver en qué termina esta historia Voten, 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 voten Y lo haces el verde, ¿verdad? Sí, el verde fosfo 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 Respire Fosfo Waltz Y ahí viene el azul para que lo maten ¿Ahí está el verde? Sí, ahí está el verde y el azul Ya Ah, pero no se lo echó Vamos a echarle un ojo al verde A ver, ya se viene electricidad Como veo que no hay nadie Se salió Ahí viene con sombrerito Ya me encerró, me va a matar, ¿verdad? Se encerró, pero se encerró solo Bueno, no la médica Pero luego se encerró Sí, pero no ¿Dónde está? Ahorita va para armería Creo que mató al azul y se fue por la alcantarilla Lo mató en armería La tóxica está en seguridad No, en administración Y bueno, tú aquí estás en almacén Trucha, trucha, va por ti Ajá Puro milagro, salvas el pellejo Ahí va a ir a reportar la tóxica Ahí está Ahí se va a echar a la tóxica Ahí está con la tóxica Trucha, ¿eh? Porque va por tu pellejo Ya, ya cerró A ver quién va primero Fuello, sí Así es Ya iba por tus huesitos Ahí todos coquetones Ni modo ¡Vamos! Gracias.